Hay un nuevo escándalo en torno al certamen de Miss Venezuela, pues la actual reina arremetió contra las directoras del concurso. Dice que la experiencia destruyó su autoestima, que no había organización y que en vez de ayuda y guía, lo que recibió fueron críticas, críticas tan fuertes que la llevaron a una depresión. Vamos con Rony Figueroa, que habló con Talía Olvino, la reina actual, y tiene también la reacción del certamen. Rony, cuéntanos. Así es, Mari. La actual Miss Venezuela, en una publicación de Instagram, asegura que fue víctima de críticas destructivas y constantes que arruinaron su autoestima y que las actuales directivas del Miss Venezuela no se han preparado reinas. Vamos a verlo. Talía Olvino, Miss Venezuela 2019, sacudió a la opinión pública al hacer unas polémicas declaraciones acusando a la nueva junta directiva del certamen, formada por tres exreinas de belleza, tras la renuncia de Osmel Sosa en el 2018, de haberla criticado sin tacto, destruir su autoestima y trabajar en un ambiente tóxico durante su preparación al Miss Universo, que la sumergió en una depresión. Tú dices que ellas básicamente te encontraste en que te criticaban de una manera constante y que estabas en un ambiente ofensivo y discriminatorio. Cuéntame por qué. Solo se enfocaba en que yo no lucía bien, en mis debilidades, en intensificar mis debilidades y sentirme, pues, peor. Y ahora me juzgan tanto que por qué estoy aquí, por qué decidieron elegirme si no les gustaba, si no les gustaba cómo me veía, cómo lucía. Y todas esas situaciones acabaron con lo que yo tenía por dentro, con mi esencia. Pero tú dices que entonces se enfocaron fue en tu belleza física y no en la parte interna. Ahora, honestamente, con el corazón en la mano, ¿cuántas operaciones te sometiste tú antes de ir al Miss Universo? Dos nada más. ¿Cuáles fueron esas dos operaciones que te hicieron? En los senos y la nariz. Ok. Y por ejemplo, tú comentas que no se tomaron las medidas de precaución una vez que te hicieron la operación del busto y te pusieron a hacer entrenamientos que te ganó un desgarro. ¿Piensas que eso es por falta de experiencia? Creo que todo esto de la improvisación, de no planificar, se unió con que yo tenía que guardar reposo y la emoción, el estrés, me generó este desgarro que se iba inflamando cada vez más. De hecho, no me permitía a veces realizar todas las actividades, algunos videos, algunas entrevistas, porque se notaba. Estas inquietudes, ¿tú se las manifestaste a la nueva Junta Directiva del Miss Venezuela? ¿Te dijeron algo al respecto? Mis palabras fueron desestimadas. De alguna u otra forma me decían, tienes que aguantar, esto es así, esto viene con la corona, tú no querías ser Miss Venezuela. Yo diría que juegan con nuestros sueños, porque nos hacen creer que por tener una corona, por ser Miss Venezuela, por querer cumplir con ese sueño de ir a mis universos, tienes que aguantarte todas esas cosas, tienes que silenciarte, tienes que estar callada. Y esto te llevó a una depresión, porque dices que intentaron destruir tu sueño. Sí, sí, intentaron destruir mi sueño porque muchas personas me decían, bueno, renuncia. Si no te lo quieres aguantar, renuncia. Por su parte, hace unos instantes la organización Miss Venezuela emitió el siguiente comunicado de prensa al respecto. Miss Venezuela rechaza abiertamente las sorpresivas e infundadas declaraciones emitidas por la señorita Talía Olvino. La organización Miss Venezuela deja de manifiesto una vez más su riguroso apego a los valores de respeto, ética y excelencia que guían la gestión de todos los profesionales que hacen posible el reconocido certamen de belleza nacional. La formación, salud y desarrollo profesional del talento de Miss Venezuela son y serán siempre la prioridad del concurso. Te cuento que yo me puse en contacto con Osmel Sousa, pero no quiere emitir ninguna opinión al respecto de esta polémica. Eso es todo por mi parte. Bueno, Roner, además de negar tajantemente las acusaciones de Talía Olvino, el comunicado también dice que siempre habrá oportunidades de mejora y eso nos motiva a seguir implementando cambios y acciones oportunas. Y bueno, ciertamente deseamos que el certamen siga haciendo historia y dando a conocer la belleza y el talento de la mujer venezolana a nivel mundial a pesar de estos inconvenientes que están teniendo lugar.